Hola, bienvenidos a UM Blackboard. En este tutorial veremos cómo ingresar a Collaborate, la sala virtual de videoconferencias. Una vez que iniciamos sesión en la plataforma, nos dirigimos al apartado Cursos en la barra de herramientas lateral. A continuación, ingresamos en el curso correspondiente. Dentro del mismo, veremos a la izquierda la sección Detalles y acciones. Entre todas las opciones está Blackboard Collaborate. Para ingresar, hacemos clic en Unirse a la sesión y a continuación en Sala de Curso. Se nos abrirá una nueva pestaña en la que, como primera instancia, tendremos que configurar nuestra cámara y micrófono. Hay que tener en cuenta que se puede necesitar habilitar los permisos de privacidad de acceso del navegador al micrófono y la cámara. Esto se puede revisar desde la barra de direcciones web, ubicada en la parte superior. Una vez hecho esto, veremos lo siguiente. Colaborate desactiva por defecto la cámara y el micrófono, por lo que, para activarla, se deben seleccionar las siguientes opciones. Aquí, podremos activar el micrófono y la cámara, y además levantar la mano para que los demás integrantes sepan que queremos tomar la palabra. También, en Mi Estado y Ajustes, podremos establecernos como ausentes, en caso de que debamos dejar la sesión por un momento. Por otro lado, en la esquina inferior derecha, se encuentra el panel de Collaborate. Seleccionándolo, se despliega la siguiente pestaña en la que se observa el chat de la sesión. También, tenemos la lista de los asistentes en la sala y los ajustes de audio y video. Para cerrar sesión y salir de la sala virtual, nos dirigimos al menú de la sesión y luego seleccionamos Cerrar sesión. ¡Gracias!